Somos una ciudad capital universitaria. Nosotros recibimos los estudiantes de todos los municipios de Nariño. La Universidad de Nariño es la universidad más grande que nosotros tenemos. Tiene más o menos 9.000 estudiantes. Estos estudiantes en el último estudio que nosotros hicimos, el 33% de la universidad se mueve en bicicleta. Pero, sin embargo, la universidad no tiene la infraestructura para recibirlos de la manera adecuada. Y también por esta razón, la demanda de parqueaderos para bicicletas y de ciclorrutas o ciclovías es más grande en la ciudad cada día. Estamos en este momento en Pasto, en un momento de cambio. Llevan ya tres o cuatro años implementando el plan de movilidad. Están reestructurando vías, están trabajando por un cambio cultural, están haciendo vías nuevas. Estamos tratando de que dentro de todo este cambio se incluya también a la bicicleta. La tengan en cuenta para la movilidad. Estamos aprovechándonos también de eso, de ese momento de cambio que tiene Pasto. Estamos tratando como de que la gente se dé cuenta que estamos en cambio, somos una ciudad pequeña y podemos aprovecharlo para empezar a trabajar por la bicicleta. Y sobre todo porque en esta reestructuración de vías que hay en este momento, Pasto es un caos. Es impresionante. Tenemos un tráfico como el de Bogotá, siendo una ciudad muy pequeña. La mayoría de las vías están cerradas. Entonces la idea es aprovecharnos de eso y mostrar una alternativa para movilizarse. Bueno, como les contaba, uno de nuestros objetivos es educar. Nosotros empezamos trabajando con una cartilla que se llama ¿Cómo y por qué pedalear por la ciudad? La que ven en las imágenes fue la primera cartilla que nosotros sacamos para el 2012. La idea era como un conjunto estratégico de acciones e instrumentos dirigidos a formar a los ciudadanos en general y a los distintos actores de la movilidad, no solamente al usuario de la bicicleta. Nosotros decidimos empezar por el usuario, pero queremos hacer como una educación, como cartillas también para el peatón, para los que manejan el transporte público, con el uso adecuado de las vías y en la generación de una cultura de movilidad cotidiana con la bicicleta. La cartilla incluye lo que les contaba, los deberes de los ciclistas, consejos para andar por la ciudad y el mapa de la bicicleta de pasto. Ah, no lo ven, yo creo que en la siguiente. Ah, bueno, aquí lo podemos ver. Esta es la imagen de la primera cartilla que nosotros sacamos. Es el mapa de la bicicleta de pasto. La idea era, como les decía, educar y facilitar el uso de la bicicleta. De esta manera es que las personas puedan salir con seguridad a la calle con la cartilla y puedan encontrar los lugares a los que pueden llegar en bicicleta, talleres que tengan cerca, almacenes de bicicleta. La cartilla educativa tiene información básica sobre los derechos y deberes de los ciclistas, las señales básicas de mano, que es algo en lo que estamos trabajando para que la gente se pueda comunicar bien con todos los actores de la movilidad, que es la mejor forma para nosotros que no tenemos infraestructura dentro de la ciudad. Las señales de mano, consejos para pedalear por la ciudad, el mapa de la bicicleta de pasto que ayuda a encontrar los lugares a los que pueden llegar en bicicleta. Los establecimientos que ofrecen parqueo, parqueaderos públicos, talleres, almacenes de bicicleta. Esta cartilla nosotros la sacamos en el marco de 100 en un día, pasto, para el año pasado. Si de pronto alguien quiere, tenemos unas poquitas de las primeras que sacamos, que son las viejas. Esta es, todavía no la tenemos porque estamos trabajando en la página de Visibilizate, precisamente para poder tener el mapa de la bicicleta de pasto digital y también para ver si podemos crear una aplicación para que la gente también lo pueda tener más a la mano, no solamente las personas que tengan la edición impresa. Esta es, en la imagen es la segunda cartilla que nosotros sacamos, que es la de este año, que también hay muy poquitas, si alguien me ayuda, para los que no tengan. Ah, bueno, sí, esta es la segunda cartilla que entregamos. Para entregar esta cartilla nosotros decidimos hacer un evento, como para no entregarla sola, así a la gente, decidimos crear un evento que fue la primera jornada Visibilizate Pasto 2013. En esta cartilla, por ejemplo, incluimos consejos de utilidad y nuevas cosas para los ciclistas e hicimos el mapa de la bicicleta de pasto, que si ven el mapa, el primero que tuvimos fue un mapa chiquito de 20 lugares, sobre todo porque nosotros llegamos pensando directamente a qué lugar puede estar dentro del mapa, no pensamos cómo en gestionar, usted puede estar dentro del mapa. Entonces, para la segunda edición, eso fue lo que hicimos, ir a los lugares que nosotros decíamos, por qué aquí no podemos llegar en bicicleta. Entonces, convencerlos de que si nos ayudaban y que si ellos nos ponían un parqueadero para bicicletas, los incluíamos dentro del mapa de la bicicleta y era publicidad para ellos. De esa manera, logramos que el mapa de la bicicleta del pasto, el nuevo, tenga más de 40 lugares a los que se pueda llegar en bicicleta, tratando pues así de que crezca el número de parqueaderos para facilitarle a los usuarios de la bicicleta salir a la calle y para que salgan tranquilos, que es el problema más grande que hay, que uno sale a la deriva sin saber qué va a pasar con la bici. Por falida. Bueno, lo que les contaba del mapa, eso es más o menos lo que hacemos con el objetivo de facilitar el uso de la bicicleta, incluir a nuevas personas. También la idea de la cartilla es el tamaño que tiene y todo, la segunda es una cartilla de bolsillo para que la gente la pueda cargar y pueda ir con el mapa a todas partes tranquilamente. Y sobre todo, lo nuevo que incluimos en la segunda fue que los lugares que decidieron poner el parqueadero de bicicleta, les pusimos un sticker que dice a este lugar puedes llegar en bicicleta, visibilízate, para que la gente pueda estar pendiente de dónde puede entrar y dónde no. Siguiente, por favor. Bueno, nosotros también hacemos lo que les decía al principio, nos encargábamos como hacer campañas sobre todo por medios digitales y dentro de la universidad. La primera que ven acá es nuestra campaña, pues que es la que tiene el eslogan también de visibilízate, que es únete a la cadena. Intentábamos con eso, logramos hacer como una comunidad, como únete a la cadena de los usuarios de bicicleta. También participamos en 100 en un día del año pasado y también entregamos estos para el Día Internacional del No Carro, que la idea era ese día como mostrar la página de visibilízate para que la gente se inscriba y de esa manera nosotros poder tener más o menos una idea de cuántas personas hacen uso de la bicicleta como medio de transporte dentro de la ciudad de Pasto. Esta fue nuestra jornada del año… Ah, no, sí, de este año. Para abril de 2013 nosotros hicimos lo que les contaba, la primera jornada visibilízate Pasto. La idea era tener un espacio para la bicicleta durante dos días y durante esa jornada entregar la cartilla nueva. En ella incluimos conferencias, conversatorios, hubo un ciclopaseo, un ciclopícnic y una tarde de talleres, de taller de mecánica básica para bicicletas. Fueron dos días en los que el protagonista fue la bicicleta. Bueno, es más o menos una muestra de la programación que tuvimos, dimos una conferencia de cómo y por qué pedalear por la ciudad y justo en esos días fue el primer foro de cultura ciudadana dentro de la ciudad, entonces aprovechamos para meternos ahí también. Hubo conferencias sobre todo de los otros colectivos que tenemos en Pasto, que de ciclismo urbano no tenemos, la mayoría son de montaña, pero sin embargo les dimos como la oportunidad para que ellos vayan y muestren cuál es el trabajo que hacen y nos muestren que ellos también promueven el uso de la bicicleta. Tuvimos también una videoconferencia que nos ayudó David Cerna a hacerla y un conversatorio en el que invitamos como a las personas que trabajan por la bicicleta en Pasto no directamente como un colectivo, pero sí un señor, un profesor de la universidad, Juan Carlos Conto, que es una persona que anda en bicicleta toda la vida y todo el mundo en Pasto lo conoce. Y Andrea Ordóñez, que es una chica que lleva que lleva trabajando mensajería en bicicleta dentro de la ciudad también y nos ayudó esos días. Para esos días nosotros la verdad lo hicimos, hicimos la jornada con la intención de darle un espacio a la bicicleta para que la gente nos conociera también y el resultado fue, bueno, esperábamos 10, 15 personas y tuvimos un ciclopaseo de 50, un conversatorio en el que tuvimos a 30 personas pues charlando por todo y entregamos 1500 cartillas que también pues fueron, todo el mundo quedó contento y la verdad en la calle la segunda vez que la sacamos a entregar había gente que ya nos decía no, ya la tenemos, gracias. Entonces eso fue algo que nos gustó. En el proceso que estamos llevando algo que todavía no hemos terminado, tenemos estas cuatro cosas principales que es un pacto que estamos haciendo con la Secretaría de Tránsito para que todos los centros comerciales de la ciudad tengan parqueadero de bicicletas. Nosotros tenemos cinco centros comerciales pequeños y Unicentro, que es el grande y solamente uno recibe bicicletas. Entonces estamos como luchando para que ellos entiendan que necesitamos los parqueaderos y para que la Secretaría de Tránsito de alguna forma los pueda, pues si ya no se puede, las buenas, ellos puedan encontrar la forma como de obligarlos a que nos permitan entrar con la bicicleta. Tratar de lograr una ciclovía dominical que nosotros la tuvimos durante unos años y hace cuatro años ya no volvió a existir, la acabaron, entonces queremos cómo volverla a tener. Trabajamos por la nueva cartilla que esta vez va a ser por el respeto al ciclista, que va dirigida no al ciclista, sino a los demás actores para respetarnos. Y a ver si podemos lograr para este año un estudio que nos permita determinar el porcentaje real de viajes en los diferentes medios de transporte en pasto, que son cifras que no tenemos y estamos trabajando así sin saber si el año pasado teníamos más gente en bicicleta que este o al revés. Entonces queremos poder tener esas cifras para ver si de verdad lo que estamos haciendo funciona o no funciona. Listo. Es algo como lo que pensamos, dice la movilidad sostenible es una que la humanidad todavía lleva bajo la manga para transformar la ciudad del ser humano. Tratamos de reinventar la ciudad. Gracias. Bueno, ahora sí, ya que todos estamos súper concentrados, ya estamos acá atentos al encuentro, quiero comentarles cómo va a ser la dinámica del día de hoy del encuentro. Entonces, primero que todo, este es un proceso que nació y se gestó el día que nos encontramos los colectivos de Bogotá en una reunión que hizo el IDRD para la sexta semana la bicicleta. Yo pertenezco al colectivo Ciclaramanga, como todos lo saben, y ese día yo dije no voy a hablar a crédito personal, sino a manera general de todos los colectivos nacionales y decidí conformar, realizar este encuentro, con la ayuda de Jorge Ballesteros, de Mónica, que pues hemos estado ahí pedaleando toda la idea. El día de hoy, ¿me la pasas por favor? El día de hoy vamos a hacer la presentación de los colectivos, esa es la primera fase, estos son los colectivos que se van a presentar, que van a hacer sus ponencias. Como segunda medida, vamos a hacer las mesas de trabajo en el encuentro de movilidad que tuvimos en Medellín, que nos reunimos con Ciclas, que nos reunimos con Pedaleando Alma, con El Visitante, nos reunimos con Encicla y con Bellocicleta, Ciclaramanga también estaba, dijimos tenemos que organizarnos, tenemos que definir una estrategia para generar una red, para conocernos entre todos, porque de pronto en el Facebook, en las redes, pues todos de pronto nos colaboramos, pero no sabemos realmente qué estamos haciendo cada uno de nosotros en nuestros municipios. Entonces la segunda fase es las mesas de trabajo, las cuales van a estar enfocadas en unas preguntas. ¿Cuáles van a ser estas preguntas? ¿Cuáles son? Bueno, son cuatro preguntas que ahorita en la segunda fase vamos a trabajarlas y como productos de este encuentro definimos cuatro cosas. ¿Pasas, por favor? Ah, bueno, este es el cronograma que evidentemente no se ha cumplido. ¿Pasas? Las ponencias. No, las ponencias, bueno, acá está, si no miremos las horas, por favor. Pero bueno, estos son los que vamos a ser ponentes el día de hoy. ¿Pasas? Las mesas de trabajo tienen cuatro momentos que en su momento, pues, en su momento los momentos vamos a hablar cuál va a ser el desarrollo y la dinámica de esto. Siguiente. ¿El siguiente? Esto. Productos del encuentro. Bueno, principalmente los productos del encuentro va a ser que generemos una red. No sé si ustedes estuvieron el día de ayer y escucharon a Augustín de México, que él tiene Bicirred de México. Entonces, él, pues, lastimablemente no está acá, lo invitamos para que estuviera, para que nos guiara un poco para el proceso de hacer el nivel de Colombia, pero considero también que tenemos que comenzar a organizarnos localmente, que también, digamos, a nivel de Bogotá se está haciendo el proceso. No de ahorita, de hace muchísimo tiempo. El proceso de Bogotá viene también trabajando Jorge Ballesteros, Camilo Rey, Mónica Dávila, Andrés Felipe Vergara. Bueno, ese es el primer producto. El segundo producto del día de hoy va a ser un acuerdo nacional para que nosotros vayamos como haciendo una estructura y una idea para dónde vamos, qué es lo que tenemos que tener hoy en el papel, qué es lo que vamos a proyectar para el día de hoy. Definimos un acuerdo nacional ciudadano a nivel que lo vamos a trabajar en las mesas de trabajo. Un acta del encuentro, el cual ahorita vamos a definir un relator para todo el encuentro y propusimos una acción nacional para el día 19 de abril del 2014 para que ese día a nivel en todas las ciudades que estamos acá y todas las ciudades que nos falta llegar podamos hacer una gran rodada o bueno, o sea, la idea está para que la hagamos el 19 de abril. Todos hoy vamos a definir qué vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, eso es como la acción, lo tangible, lo que vamos a ver el próximo año y a lo que nos vamos a proyectar. Pero hoy, entre todos, esto no es trabajo mío, esto es de todos, todos lo colocamos, todos colaboramos y la idea es que podamos articularnos, conocernos e identificarnos qué es lo que estamos haciendo. Las ponencias van a estar dirigidas, no quiénes somos, bueno, de pronto Carolina también vamos a tener una primera instancia de quiénes somos, pero vamos a enfocarnos un poco más en las actividades, cuáles han sido exitosas, cuáles han sido no exitosas, qué hemos hecho para superar estos obstáculos y bueno, pues lo que básicamente hemos desarrollado en cada uno de los colectivos. No voy a quitar más tiempo, nuestro segundo colectivo es… ¿Ví a la quilla? Ah sí, Bici Navegantes, invito a Jimena, ella viene de Villa Vicencio con el proceso de Bici Navegantes, entonces, démosle la bienvenida. Gracias, Lida. Buenos días para todos, mi nombre es Jimena Rivera, soy diseñadora gráfica, impulso un colectivo en Villa Vicencio, el único que hace trabajo pues con Bici Urbana porque allí hay otros grupos pero más interesados en el tema deportivo y bueno, es pie de monte llanero, entonces la montaña también es muy atractiva para los que hacen mountain bike. ¿Me lo detienes un segundo? Yo te aviso cuando empezamos. Nuestro grupo tiene muy poquito tiempo, empezamos en agosto del año pasado y la idea inicial es de un superamigo que quería estar esta tarde acá, este día acá, pero ayer viajó de Villa Vicencio y tuvo que, en lugar de venirse para acá, irse al aeropuerto a tomar un vuelo para Medellín porque un familiar suyo pues murió en Medellín y tuvo que viajar, entonces pues no está hoy con nosotros, Jairo, su hijo, Marco y pues yo, las tres personas nos reunimos, hicimos la primera convocatoria para agosto del año pasado, salieron 12 personas, estábamos felices, no la creíamos, fue muy chévere porque incluso pues yo no tenía ni idea de la bicicleta, solamente la escuché a él porque trabajábamos como en otro grupo de otros temas muy relacionados con la ciudad y me pareció que la bicicleta era pues como un articulador de todos esos temas y le dije listo, como soy diseñadora gráfica pues me quedaba más fácil hacer el afichito y no era sino que él cogiera la cicla y yo la mía y saca esto a su familia y yo saco la mía y empezamos a antojar gente y así hicimos el primero. Con ese primer ciclopaseo que hicimos pues despertamos la atención de muchas personas obviamente porque nunca ha habido pues nada como eso en la ciudad y inicialmente nuestros recorridos eran los miércoles solamente los hacemos nocturnos no hemos hecho ningún ciclopaseo de todo el grupo de día pero con todo lo que ya hemos venido avanzando algunas personas del grupo se han interesado un poco más por la bicicleta han querido hacerlo también no solamente en el plan pues de movilizarse por la ciudad sino también de hacer ejercicio y entonces entre ellos mismos se organizan y dicen listo el domingo también salgamos y se ponen citas y pues facilitamos todo desde la página si quieres Lida ahora sí sí porfa la presentación es muy rápida no hay que darle pasar es un video desde el principio ahí ya empezó bueno Villavicencio está muy cerca de Bogotá pero pues mucha gente no lo conoce dale gracias Bici Navegantes Villavicencio pues operamos solamente allí en la ciudad Villavicencio tiene 160 años de formado de creado es un hermoso pueblito de crepúsculos arrebolados a mí me encanta está solo 86 kilómetros de Bogotá de pronto vamos a quedar más cerca cuando se termine la doble calzada algún día tenemos 460 mil habitantes más o menos 120 mil hogares y pues 8 comunas y varios veredas y corregimientos nuestro grupo pues arrancó con Jairo con Marco y pues con la participación mía y lo que hacemos principalmente es promover cuatro cosas movilidad para que la bicicleta sea parte de eso reconocimiento del territorio para que con la bici pues reconozcamos la ciudad un poco de formación de sociedad de grupos pues activos de ciudadanos y en Villavicencio hay algunas cifras que me parece importante que conozcan unos 800 mil viajes diarios estas cifras nacen de un estudio de la Universidad Nacional 31% de las personas se movilizan en bus eso el siguiente porcentaje lo hace a pie aunque tenemos la peor red peatonal del país no hay un andén decente esa foto no es de Villavo para que no crean que es así 14% de los viajes se hacen en moto pero pues presenta como en casi todos lados el índice de accidentalidad más alto de la ciudad casi el 10% lo hacen taxi y de los 800 mil viajes que se hacen a diario en la ciudad unos pues el 5.82% que son como unos 46 mil viajes se hacen en bicicleta son bastantes para lo que uno encuentra en la ciudad porque realmente no hay nada para montar en bici solamente ganas 2.4 kilómetros de ciclorruta que pues es irrisorio no llevan a ningún lado son 3 tramitos como de 800 metros que no sirven para nada no hay señalización es bastante difícil rodar por la ciudad pero pero es muy divertido por supuesto no tanto porque muchas veces hay falta de respeto y falta de saber hacer las cosas también y pues por supuesto traje unas cifras sobre accidentalidad en lo que va corrido este año tenemos 3 personas muertas usando la bici 54 heridos ¿qué hemos hecho? pues básicamente lo que creímos que tocaba empezar a hacer que era hacer lobby para conseguir como desde la institucionalidad algo que nos ayudara a dar soporte logramos dos acuerdos el 183 y el 185 uno nos da la promoción del día de la bicicleta para el 19 de abril solamente 8 días después de firmado estábamos haciendo el primer día de la bicicleta logramos la participación de unas 500 personas ese primer día un poquito estimulados por 100 cascos que la alcaldía iba a regalar pero pues sirvió llegaron unas 500 personas y con el acuerdo 185 tenemos un día a la semana un día al mes primer viernes de cada mes con la posibilidad de que las instituciones de recreación de salud y esto de la ciudad se unan a nosotros y nos apoyan el ciclopaseo así que nos pasamos de tener ciclopaseos todos los miércoles a tenerlos los viernes para poder como sincronizarnos con el tema de la alcaldía presentamos propuesta de red de ciclorrutas y de red peatonal en el marco del plan de ordenamiento territorial de la ciudad hemos hecho 66 ciclopaseos nocturnos 67 con el de anoche y pues estamos dispuestos a seguirlos haciendo la idea con los ciclopaseos pues siempre es que sean muy atractivos procuramos hacerlos por diferentes rutas cada una es diferente los hacemos temáticos bueno nos hemos disfrazado hemos hecho los de septiembre los hicimos con tema amor y amistad hemos querido como que la gente piense que cada vez puede ser una experiencia diferente y que lo relacione como con con que es divertido subirse a la bici y ya después de que la se las hacemos comprar pues se las hacemos usar con bici navegantes nos hemos propuesto salir de cualquier forma entonces salimos con lluvia o con luna no interesa que llueva el ciclopaseo se hace si llueve nos mojamos nosotros nos mojamos estamos en facebook no sé algunos nos siguen gracias en twitter también tenemos ya algunos seguidores los seguimos a todos los que podemos tenemos pues esa actividad en redes es muy importante para nosotros para poder hacer algunas cosas nos aliamos con la ciudad verde porque nos colabora mucho con ese tema de crear ciudad y sostenibilidad y demás nos comprometimos con el rey peatón hemos hecho seis hacemos uno mensual en pasos escolares incluso en Restrepo que es una población cercana a Bellavicencio hicimos uno entonces pues lo hacemos en el marco del ciclopaseo salimos a rodar paramos las bicis pintamos y seguimos rodando esos reyes peatón pues nos han servido para llamar la atención de la Secretaría de Movilidad para que en estos sitios haya algunas hebras o alguna cosa técnica pues porque lo nuestro es muy artístico sobre lo que debe ser pues un paso decente para un peatón nos interesa mucho que digamos la gente entienda que si nos gusta la bici pero que nuestro nuestra prioridad digamos es el que camina con los eventos del rey peatón hemos logrado mucha participación en medios de comunicación eso ha sido importante también para que la gente diga bueno hacen rey peatón entonces vengan a ver qué es eso cuéntenos y hemos tratado de vincular a los medios de comunicación y llevamos a los periodistas para que pinten también ellos y se hagan la foto y se la publicamos y les gusta mucho hicimos Bicis por la Vida que también pues convocatoria de la ciudad verde hicimos unas unos cómo se llama esto unos stencil en algunas calles de la ciudad para mostrar la bicicleta y en algunos sitios donde se nos acaban las ciclorrutas hicimos unas señales de seda del paso como para que la gente que se baja a la calle pues sepa que el carro sepa que tiene que parar también estamos los lunes de ciudad una iniciativa también que es de la ciudad verde que como para articular los temas del plan de ordenamiento territorial informar un poco a la ciudadanía y son tertulias es en un café va un experto habla del tema y le decimos a la gente que porque es chévere que la bicicleta haga parte de la ciudad porque es bueno que la gente participe en el pod este lunes bueno hemos hablado de temas tan importantes como decidir si queremos más petróleo o más agua porque pues Villavo tiene mucho problema con el tema de los camiones y demás esto es lo que ha pasado en medios de comunicación pues cuando pasamos de miércoles a viernes también fue importante pero al medio como más importante de la ciudad que es ya no siete días el escrito y pues nos publicaron siempre salimos en los de para arriba en el periódico nunca nos han puesto de para abajo esperemos que no nos pasen a ese lado nunca y algunos videos en medios locales de televisión que pues nos hacen con relación a eso tan lindos gracias a los de en bici por Bogotá no sé si hay alguien acá ¿son ustedes? gracias nos sacaron cuando cumplimos un año en el blog bueno en People no hemos salido pero ya sabemos hacer el montaje y se ve chévere entonces lo puse para promover la bici pues hemos hecho lo que todos intentamos poner la camiseta el botoncito andar en la bicicleta obviamente ponerle la plaquita regalársela a la gente que pase por ahí así no haga parte del grupo pero que anda en bicicleta ahorita estamos pensando hacer algo como con un chocolatico muy temprano porque tengo muchos ciclistas que madrugan pero a ir a trabajar a echar estuco y esto y quiero coger los datos y se lo voy a dar el chocolate a cambio del número telefónico estamos haciendo la U en bici entonces hay una universidad medio importante muy céntrica que me gusta que haga este tipo de cosas van los muchachos ya en bicicleta ya la U nos ayudó con el cicloparqueo y esta fue la torta cuando celebramos nuestro primer año en agosto para el otro año los invito y bueno hemos hecho muchas otras actividades tenemos hemos ido a acompañar cosas como el yoga y bueno otras cosas que hacen hemos hecho amigos como Mónica que ha ido a rodar con nosotros nosotros pedaleamos cuando quieran por favor nos dicen y allá los esperamos un viernes y pasan el fin de semana hemos dado ejemplo porque esto de poder llevar a algunos niños y de que vayan con sus familias a rodar allí es muy chévere porque uno le siembra allí la semillita tenemos varios cómplices ahí Jesús David Acero que es de Villao y que fue y nos enseñó la primera como debíamos hacerlo y bueno otras personas y pues que estamos dispuestos a hacer creo que muchas cosas conquistar a la gente con el tema de la bici seguir haciendo los ciclopaseos seguir haciendo actividades porque pues esto no se mejora si no hacemos cosas entonces principalmente eso seguir cuidando peatones seguir inculcando también pues como en los niños que nos encanta ese tema que se sienten como atraídos y se divierten con el tema y pues insistir y eso es todo lo que hemos pensado hacer gracias muchas gracias Jimena y pues chévere que ella hoy llegó a estar recién desempacadita de Villao y bueno pues todos iremos para allá vamos a darle la bienvenida a Raúl Medina él viene de Barranquilla bienvenida esto quería decirles ah sí el numeral hay un numeral ahí en Twitter numeral primer Mónica me colaboras primer encuentro nacional 1er encuentro provincia urbana entonces para que hagan su hashtag y otro otro aviso tenemos el streaming en este momento nos están grabando para los de Cali Medellín Bello todo Bucaramanga para que nos estén viendo y estén enganchados para que por favor ahí en su plan de datos estén corriendo esa información está en donde lo podemos encontrar en Pedaleando Alma en Pedaleando Alma y en Nosotros Pedaleamos en el Twitter está ya el link para en el de Teusaca también está el link para que podamos replicar esta información bienvenido y el escenario está tuyo gracias Lida buenos días para todos Barranquilla que maravilla como decía un locutor de fútbol gracias quiero ante todo darle pues muchas gracias a Lida que fue la persona que me contactó y me invitó a este evento me siento muy orgulloso de estar aquí de haberlos conocido a todos y de darme cuenta de que a pesar de que en Barranquilla iniciamos esto de una forma neófita o sea sin conocerlas ustedes no estamos tan desenfocados y eso me me place mucho porque sabemos que tenemos una base o una conciencia de lo que necesitamos en nuestras ciudades para para hacerla más amable cierto y voy a empezar con algo con algo con una historia de vida algo personal yo monto bicicleta desde muy niño y cuando mi papá me regaló la primera bicicleta él jamás se imaginó que me había regalado la libertad así de sencillo y monté bicicleta mucho tiempo solo y de parche y los amigos y él me mandaba a hacer vueltas y no sé qué y conocí Barranquilla montada en una cicla teniendo nueve doce años y más adelante con los tropiezos de la vida me separé me volví una melodía estaba enterrado totalmente y saben ustedes qué psicóloga me sacó de esa situación la bicicleta señores por eso la quiero tanto porque alguien me dijo una amiga psicóloga me dijo tú tienes que volver a ser lo que eras hice una retrospectiva y me di cuenta que el momento más feliz y más tranquilo de mi vida era cuando montaba bicicleta y arranqué de ahí nuevamente y aquí estoy tengo una familia bonita estoy separado pero mis hijos están conmigo tengo buenas relaciones con su mamá y la bicicleta me tiene aquí en Bogotá gracias a su invitación bueno arranquemos les presento a Bielaquilla Bielaquilla es un movimiento que arrancó hace aproximadamente tres años simplemente por la necesidad de como que salir uno a recrearse y a esparcirse y a montarse en una cicla y olvidarse de todo uno se monta una bicicleta y te olvidas que tienes culebras que tienes que pagar unos empleados o que tienes bueno que la universidad te está jalando pues de donde sabemos para que pagas te olvidas de todo esa es la mejor psicóloga que hay la cicla y empezamos a armar un grupo éramos ocho y un día decidimos salir los jueves y a alguien se le ocurrió decir oye vamos a montar esto en Facebook y empezó esto a crecer empezó a crecer cuando menos pensábamos éramos más de 100 personas hacíamos recorridos por la ciudad decidimos empezar a montar las rutas en Facebook con el Google Mad y no sé qué cosa y empezó la gente a copiarnos a copiarnos y entonces aparecieron un amigo que tiene una empresa en Barranquilla que es Ciclo Martínez nos apoya nos presta sus camionetas ellos siempre van detrás y van recogiendo a la gente que se vara lleva sus mecánicos y empezó esto a crecer hoy en día estamos saliendo bueno arrancamos por la misión que es Bielaquilla o sea es una entidad privada de carácter civil sin ánimo de lucro que promueve la práctica del deporte enmarcado en un enfoque humanista que permite las acciones que las acciones logren el bienestar del deportista en este caso el ciclista en la búsqueda de horizontes más humanos que iluminen al niño al joven y al adulto desarrollar a través de la práctica deportiva un espíritu de competencia mediante un proceso pedagógico técnico deportivo social cultural y moral siguiente cuál es la visión de Bielaquilla construir al desarrollo humano de la región caribe mejorando la calidad de vida de los deportistas yo les voy a decir por qué no pongo ahí ciclistas porque en Barranquilla hay mucha gente que sale a trotar en los jumping que camina y los consideramos que debemos manejarlos dentro de ese espacio público que nosotros que nos pertenece cierto que no utilizan los carros pero que tenemos que compartir los parques los andenes que en Barranquilla no hay andenes la gente camina por la calzada entonces por eso pongo ahí porque queremos incluir al peatón dentro de este movimiento bueno seguimos social y perdón disculpa el proyecto del Partido de Recreación Cultura Social la fundación porque estamos en ese proceso de volvernos una fundación ya tenemos toda la documentación lista se fundamentan los siguientes principios básicos el deporte el ciclismo la recreación porque Bielaquilla empezó como Bielaquilla ciclismo recreativo el ámbito social pues todo esto que estamos haciendo nosotros de partir de convivir de conocernos de hacer amigos de apropiarnos de la ciudad es algo que simplemente lo hacemos dentro de la sociedad no lo podemos hacer en otro espacio y en el ámbito cultural en el ámbito cultural porque es que es el espacio propicio para que la gente conozca su ciudad las ciudades se conocen en bicicleta porque tú vas en un carro y no la aprecias no aprendes de la ciudad la conocen en bicicleta y hemos tenido experiencias de gente que son barranquilleros arregados y no conocen barranquilla y yo me imagino que eso pasa en todas las ciudades entonces son ámbitos en los que estamos trabajando y ahorita les comento algo en lo que más adelante les voy a comentar algo en que estamos proyectando a raíz de toda experiencia esta experiencia que ha sido netamente ciudadana o sea es mirar lo que está pasando y tomar la acción de tomar un proceso de generar algo porque salir a montar bicicleta es chévere pero es que esto tiene que servir para algo no solamente para el bienestar propio tiene que ser para el bienestar social cultural y el desarrollo de la urbe como tal el siguiente ¿qué actividades desarrollamos nosotros las actividades cotidianas? o sea nosotros tenemos salidas los martes de biela élite y los jueves el rum rum o sea rum es ruta urbana nocturna nosotros salíamos primero los jueves únicamente y se nos creció tanto esto y a veces se vuelve tan estresante para los que dirigimos la ruta y manejar un grupo ya de 300 400 personas no es fácil entonces dijimos bueno listo vamos a salir los martes para gozarnos la cicla y a alguien se le ocurrió publicarlo en facebook y el primer martes salimos 37 el tercer martes éramos 150 y ya perdón nos jodimos hay que montar el martes entonces montamos el martes de élite y entonces como para filtrar un poquito la cosa le pusimos como como que un poquito de esfuerzo subida distancia a fondo que va a la gente le gustó más entonces el martes de biela quedó instituido así el martes de biela élite y el jueves es cuando más sale gente en Barranquilla estamos saliendo el jueves pasado que estábamos nosotros con la gente de de Osaka tu bici llamé a Barranquilla y yo estoy aquí montando estoy por la 26 y tal bacano que los túneles que las bajadas que ¿cuánta gente hay? Raúl aquí hay como 550 personas y estamos en Barranquilla muy bueno entonces los jueves hacemos una ruta dentro de la ciudad vamos al sur vamos al norte hacemos rutas y tratamos de involucrar a toda la ciudadanía una experiencia espectacular la gente cuando nos ve pasar nos aplauden nos preguntan ¿de dónde salen? ¿qué es esto? si hay que pagar o sea es espectacular cómo la gente se involucra a través de una acción sencilla que es decidir salir a montar bicicleta nada más ¿cierto? entonces se difunde a través de redes sociales pero ¿cómo se difunde? con el ejemplo con el voz a voz con el decirle a la gente que para en el carro ¿y cómo es esto? mucha de la gente que está que ha llegado allá ha llegado así no, te esperamos en el parque de las electrificadoras y allá llegan y esto ha generado algo que ahorita les voy a comentar lo otro es bueno salimos del parque de la electrificadora que fue una estrategia que se me ocurrió a mí con un amigo que el parque de la electrificadora era un sitio donde confluye mucha gente a hacer deporte a caminar a trotar a patinar no alcanzo a ver qué dice uy bueno hacemos recorrido aproximadamente 20-22 kilómetros cada jueves y los fines de semana salimos con otros grupos que manejan otros formatos los cuales apoyamos vamos a las playas nos vamos a hacer trocha hacemos trocha nocturna bueno en fin hacemos muchas actividades y prácticamente están saliendo todas las semanas gente a montar bicicleta siguiente estrategias para fomentar el uso de la bicicleta salidas de puntos de alta concentración de personas que practican el deporte en parques donde se difunda la actividad por asociación o sea que la gente llegue y lo que les estaba comentando preguntan que la gente le llame la atención y pues se pegan al parche como dicen aquí difusión por redes sociales página en facebook Bielaquilla ciclismo recreativo tomen nota por favor para que la sigan y el perfil Bielaquilla otras en prensa radio invitación voz a voz participación en eventos propios o sea en eventos que hacemos nosotros o de índole institucional o cultural cierto a veces allá decidieron hay una hay una fundación que se llama foto mira al centro y hacen cuando vieron el movimiento de bicicleta entonces le cambiaron el formato y lo llamaron fotopaseo en bicicleta o bicipaseo o algo así y nos llaman y nos copian y nosotros vamos y apoyamos a esa gente le hacemos logística y todo y ellos se muestran con eso o sea muestran su trabajo la alcaldía la movilidad bueno ellos hacen su trabajo nosotros hacemos la logística y trabajamos pues en ese tema siguiente eventos ¿qué evento? mira esto fue ahí no se alcanza a ver esa noche salimos más de 1500 personas a rodar por Barranquilla a una avenida que está paralela al río que está en obra negra digamos todavía no la han terminado pero nosotros nos metimos allá eso fue histórico para Barranquilla jamás en Barranquilla había habido tanta gente rodando en bicicleta para conocer la ciudad el periodismo deportivo hay un periodista en especial que pues le agradezco mucho esto y también la gente de Heraldo han definido que Bielaquilla es el espacio recreativo más grande que hay en la ciudad en este momento y eso para mí me llena de orgullo esa noche salimos más o menos 1500 personas creo que nunca había salido nunca lo había sucedido siguiente sigue Lida Lida Bicentenario de Barranquilla este evento es un evento propio lo organizamos nosotros tratamos de involucrar a la administración y nos negaron los permisos que no se podía que no en fin yo no le pido permiso a la administración para montar bicicleta y se los dije jamás ni se les ocurre a ustedes decirnos que tenemos que pedir permiso para hacer lo que nos gusta porque va a ser peor ese día salimos nos metimos en una zona de tolerancia que en Barranquilla lo llaman los tres postes Ignacio tú conoces esa zona ¿verdad? los tres postes bueno ya hay dos porque se robaron uno así de peligrosa esa vaina y nos metimos por ahí por las 17 llegamos hasta la entrada a Barranquilla por la entrada a Santa Marta y fue un evento bonito sigue Lida porque me están apurando el otro fue el día el 19 de abril pues que ustedes también lo celebran el día mundial de la bicicleta y mandamos a hacer dos tortas como para 400 personas y no nos alcanzó ese fue uno de los eventos bonitos que hicimos el otro fue el primer turquillero un evento propio en donde invitamos a la gente y y los llevamos hasta la avenida del río pero de día en este evento si nos apoyó la administración y la secretaría de 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 pero nos costó lágrimas pedirle permiso a esa gente increíble que allá no pasa lo que pasa aquí con el líder y me da pena decirlo pero es así yo no puedo ser o tapar o ocultar lo que lo que pasa allá en Barranquilla bueno precarnavales estamos disfrazados de mariamuñito de payaso en fin esos son eventos que hacemos aparte de lo que hacemos martes y voy a seguir el video bueno mira yo te voy a pedir el impacto que ha tenido vial aquí en la ciudad es el espacio recreativo más grande fomenta el deporte la salud sana convivencia genera una actitud de tolerancia con el medio ambiente y con las personas de diversas creencias religiosas políticas o estratos sociales y y la creación de nuevos de bicicletas que se han formado yo después les comento más sobre ese tema que es importante sigue Lida Lida nuevos colectivos en Barranquilla a partir de Biela y por la diversidad de pensamiento ah que a mí no me gusta este tema listo se salió y armó un grupo hay grupos como Playa Bici Mar que sale los sábados Bay Riders de la cual está Mónica Padilla aquí que es la líder hay un grupo que se llama G10 son 10 pero ya van como 20 entonces sacan platique no sé qué y se la toman al final de mes porque martes es ciclorruta hay uno que se llama Los Espantajopos Bay sí porque son ya voy a terminar Los Baqueros a toda máquina Subbici y Mountain van una fundación sigue Lida aspectos culturales bueno ya les comenté el conocimiento de la ciudad pues ya les hice un resumen a partir de todo esto cierto sigue Lida el impacto en la administración nos invitaron a socializarnos a socializar el pod pero como una payasada o sea ellos tienen montado su cuestión ahí y nos mostraron eso como decían aquí tienen este contentillo para que sepan que los estamos invitando y créanme que sí están las ciclorrutas pero les falta mucho tema en ese sentido y el metro el transmetro en Barranquilla que es aquí el el transmilenio nos está invitando para que hagamos una ciclovía o metrovía metrovici correcto aspectos negativos falta de compromiso en las administraciones locales el transporte público humildad o sea allá no hay señalización no hay educación vial no hay mucha intolerancia de parte del transporte público los taxistas y todo eso y las ocasiones que son las oportunidades son la gente que llega y no te copia y piensa que lo puede hacer mejor y entonces surgen nuevos grupos y resulta que están generando más impacto más ciclismo en la ciudad y eso se ha vuelto pues una oportunidad acciones darle crédito a los nuevos grupos crédito y apoyo a los nuevos grupos un patrocinador fuerte allá nosotros tenemos a una persona que nos ha apoyado que es un almacén de bicicletas llamado ciclomartines el buscar el consenso de los actores del movimiento de la bici estamos generando con Rosiris Viana que levante la mano allá y con Mónica y con el doctor Ignacio Consuegra la mesa de la bici para desarrollar todo lo que ustedes hacen aquí ya voy a terminar aquí está pues nuestro dato para que nos contactes y Lida yo te voy a pedir cinco minuticos quiero invitar al doctor Ignacio Consuegra te pido por favor que vino especialmente a este evento yo le pido que no se demore doctor porque me muy buenos días ya Raulito como decimos allá me dejó fue el cucayo porque tú ves que los barranquilleros si son muy elocuentes porque creo que es uno de los aspectos que son importantes en la ciudad alguien decía que García Márquez no hubiera sido premio Nobel si en las esquinas de Barranquilla la gente no se reuniera a hablar yo soy de los que pienso que cada ciudad tiene como su su aspecto importante desde ese punto de vista Barranquilla tiene tiendas y la gente va a hablar allí en las esquinas pero yo lo que quería decir muy corto verdad que me dejaron poco tiempo es como una especie de protesta fíjense que he visto que aquí todo llega y dicen lo que son yo soy arquitecto arquitecto urbanista pero me he comenzado a dar cuenta que a partir de los 20 años casi todas las carreras en Colombia han ido como en la búsqueda de una mercantilización digamos que esas carreras se han ido prostituyendo y yo soy de los que pienso ahora que no son los arquitectos los que deben concebir la ciudad debe ser la participación ciudadana entonces en ese aspecto yo he querido vincularme porque un poco refutando a lo que dice lo que dijo ahorita Raulito yo a ellos no se los he comentado pero el otro día yo venía saliendo de un centro comercial donde se reúne digamos allá a los niños de bien de esos que andan en una camioneta y se dan el lujo de salir a 150 por una calle y atropellar a cualquier persona y cuando ellos iban pasando por allá yo venía saliendo a un restaurante y entonces uno de ellos montándose en una camioneta dijo es que ese poco de hijueputa son los que tienen jodida la movilidad de esta ciudad yo no pertenezco a estos grupos salgo en mi bicicleta pero me pareció indignante porque la verdad que el derecho es para todos desde ese punto de vista nosotros tenemos que ver cómo comenzamos a construir ciudad a partir de la ciudadanía y los planes de ordenamiento territorial están hechos desde los intereses de algunas personas que tienen el apetito por la renta del suelo no sé cuántos arquitectos hay aquí pero yo soy de los que pienso ahora un poco en discordancia con lo que acaba de decir mi paisano que nosotros tenemos la ciudad que nos merecemos o sea porque vi que el 80% Raulito no que la administración que la administración la administración no tiene culpa de nada esa culpa la tenemos nosotros correcto entonces yo creo que a partir de la ciudadanía tenemos que comenzar a reclamar espacios y espacios que se han ido robando desde el punto de vista de la apropiación del suelo este país el problema fundamental es la lucha por la tierra en el aspecto rural y en la ciudad la especulación del suelo por eso yo creo que a partir de la ciudadanía nosotros tenemos que comenzar a reclamar esa ciclovía bueno no le explico más tiempo lo último que quería decirle es que algún líder lo dijo alguna vez lo más atroz de las cosas malas y de la gente que hace cosas malas es precisamente el silencio de los que hacen cosas buenas muchas gracias bueno quiero darle las palabras a Fabián él hace parte de Pedalea por Bogotá buenos días muchachos una energía por ahí por favor muchísimas gracias por venir creo que estas palabras se tenían que dar al inicio me han visto como una hormiguita moviéndome por ahí para que las cosas puedan ir fluyendo estoy muy muy contento de hecho lo que comentaba el compañero ahorita me alegra muchísimo no son palabras vacías en serio la lucha en Colombia es la lucha por la tierra y la lucha por la bicicleta es la lucha por el espacio entonces muy cierto eso que estamos construyendo aquí es bien importante nos encuentran en este momento vía streaming todas las personas que están tuiteando importante como que lo sigamos haciendo tenemos pues todo un escenario dispuesto para ustedes vamos a generar una discusión aquí y cuando llegue el momento de terminar este encuentro y todos los pactos que tenemos que generar pues para que disfrutemos este bello escenario quiero dar un mensaje inicial en parte del director Javi Rolando Suárez Javi yo lo digo Javi porque lo conozco de la bicicleta ser director es algo complicado está en eso ya viene pero quería acomodarles esa invitación el interés de crear este espacio es que nos como lo decía Juan Camilo nos miremos a los rostros y construyamos construyamos nosotros en Bogotá hemos hecho un bonito esfuerzo por encontrarnos creo que lo que ha venido haciendo la gran rodada con los biciforos es eso vernos a los rostros construir lo que queremos de ciudad y es muy importante hacerlo veo aquí pues a veteranos de esta lucha yo me saco de ese combo hace rato no estoy tan veterano pero si soy muy pasional por este tema entonces muchísimas gracias creo que ha sido un año un año bien bonito para Bogotá y bien bonito para Colombia no quiero extenderme pero hemos hecho cosas bien importantes de la mano de la gente que sabe y le apasiona el tema de la bicicleta todo lo que ustedes vieron ayer y vieron el foro internacional el ciclopaseo cachaco la bicicleta por las mujeres la rodada de altura bueno muchísimas cosas que hemos hecho este año la escuelita patios bueno no sé se me escapan la masa crítica se me escapan muchísimos eventos que hemos apoyado desde el equipo de pedalea por Bogotá lo hemos hecho no por el hecho de estar ahí y figurar sino porque hemos venido somos resultado de esta base ya llegará el momento en que me siento a hablar con ustedes no como organización y como institución que me corresponde en este momento sino como Fabián Munar el de suba hacia la bici Fabián el de suba el que saca a los chicos y a las chicas y los invita a pedalear por un territorio de miedo un territorio desolado según muchos y que nosotros hemos demostrado con la alegría con los pitos y con las bicicletas en que no hay territorios de miedo sino territorios desolados donde no hay horas peligrosas sino horas sin compañía entonces empezamos a demostrar varias cosas y hemos construido eso por eso hacemos ese encuentro y lo hacemos con mucho mucho amor muchísimo amor estoy muy contento de verlos a ustedes nos hemos escrito con varios he visto las fotos de lo que están haciendo en el país y es muy emocionante saber que el día que coba mi bicicleta ya sé a dónde llegar puedo llegar a Bucaramanga puedo llegar a Medellín puedo llegar a Pasto entonces a todo lado y chévere porque sé que hay amigos y gente que está trabajando en este tema no les quito más tiempo a todos y todas ustedes muchísimas gracias por venir por gozarse esta semana de la bicicleta que va cerrando para pesar y a gozarse de todas las actividades y como siempre soy así y me gusta terminar las cosas así una bulla y que siga este encuentro ¿quién sigue? bueno le damos la palabra a Sí, Claramanga ven ven, 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 por favor muy bien bueno, buenos días bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Ciclaramanga Lida por favor empezamos en actividades realmente yo voy a ser muy breve pues porque ayer ya habíamos iniciado la presentación entonces primero para no repetir y segundo pues para para dar más tiempo ojalá utilice menos tiempo del que tengo pues para ceder un poco más de tiempo ¿listo? entonces pues ya habíamos hablado pues quiénes somos habíamos contextualizado Bucaramanga una ciudad de 500 mil habitantes sumando el área metropolitana un millón de habitantes 23 automóviles por cada 100 personas una moto por cada 3 personas un promedio de 1% de personas que nos movilizamos en bicicleta cero kilómetros de vías aptas para movilizarnos en bicicleta nuestras actividades entonces la actividad más masiva es el ciclopaseo urbano diurno y nocturno que se hace en alianza con el INDERBU otra actividad pues de las más bonitas y de las que nos permiten vincularnos de manera más educativa en torno a la bicicultura con los participantes es la ciclada temática siguiente Lía ¿y dónde está la otra? la ciclada temática la ciclada temática otra de nuestras actividades es la ciclada cultural ya habíamos dicho muy inspirados con el ejercicio que hace Bogotá también esta ciclada cultural la hacemos pues también con el fin de escudriñar todas estas actividades que hay en Bucaramanga y que a veces desconocemos también y es una manera también de decir yo tengo una vida social normal también siendo ciclosuaria ¿cierto? siguiente bueno un ejercicio que hacemos de conocimiento también es el ejercicio de mecánica básica lo estamos programando una vez al mes también y pues es con el fin de querer más a nuestra bicicleta porque a medida que la conocemos también técnicamente pues la queremos más siguiente Lía ah pues habíamos anotado pues que también tenemos la absoluta libertad de si tenemos la necesidad de hacer actividades específicas para niñas o niños las hacemos si tenemos la necesidad de hacer actividades específicas para mujeres las hacemos y en la fotografía que se veía anteriormente pues fue un ejercicio de una actividad de mecánica básica dirigida para mujeres siguiente Lía ah bueno un ejercicio muy importante de generar contenido es la veeduría ciudadana entonces en el tema de cómo está la ciudad en tema de infraestructura cómo está la ciudad en tema de políticas públicas pro bicicleta entonces cómo cómo generar ese generar ese contenido y tarea de investigación siguiente Lía bueno y también hemos estado vinculados en otras actividades de nuestro interés promoviendo el uso de la bicicleta como medio de transporte a través de conferencias a través de cineforos vinculándonos en las actividades en redes que se programan por ejemplo el ejercicio del 22 de septiembre de Líneas por la Vida y hemos estado también muy de la mano haciendo ejercicios de bicicultura con una comunidad específica en Bucaramanga que es el barrio de La Joya entonces creo que siguiente el taller de recuperación de bicicletas es una actividad maravillosa porque además de devolverle la vida a muchas ruedas se devuelven también muchas sonrisas a muchas personas siguiente Lía bueno nuestros aliados les comentábamos también ayer alcanzamos a comentar esto que nos interesa hacer alianzas también con organizaciones así pequeñas y nacientes como nosotros y aliarnos pues con las personas que hacen trabajo comunitario por ejemplo funda expresión bueno pues siguiente bueno nuestros logros para centrarnos también en el ejercicio de hoy uno de los logros pues bueno es también ya tener como un reconocimiento a nivel nacional ya saber que pues Bucaramanga tiene también movimiento de ciclismo urbano ese es un logro el movimiento otro logro es que más personas sean simpatizantes del uso de la bicicleta que veamos cada vez más personas que se están comprando y se están subiendo a la bicicleta también que a nivel municipal se hayan estimulado acuerdos que promueven que favorecen el uso de la bicicleta y también algo que se generó este año y es que los ciclopaseos urbanos nocturno y duro pasaron a ser un bien de la ciudad así si Claramanga no esté el ciclopaseo ya es un compromiso de la ciudad seguimos bueno generamos también opinión pública bueno comunicados de prensa seguimos seguimos bueno nuestros retos bueno un reto es que la ciudad visibilice que que el uso de la bicicleta es un medio que se puede o sea que el ciclista urbano es algo tan importante y tan válido como que como el tradicional imaginario de que vayas en un carro entonces se consolida el movimiento ciclista urbano a medida que la ciudadanía se da cuenta que sí se puede ir en bicicleta pues otro reto es sensibilizar a los políticos y promover las políticas públicas pro bicicleta bueno un reto también es tener recursos con los que la organización con los que Ciclaramanga como organización puede hacer educación hacer trabajo comunitario educando en el uso de la bicicleta bueno los aprendizajes uno de ellos es pues que la cultura la cultura en el uso de la bicicleta va de la mano con la infraestructura y se le suma otro pie a eso que es la voluntad política ese ha sido un gran aprendizaje también hemos aprendido que tenemos que conciliar y que tenemos que dialogar con el gobierno al principio éramos como muy celosos con eso pero si no cedemos y si no favorecemos el diálogo de verdad que va a ser muy difícil conseguir las cosas bueno la perseverancia y también otro de los aprendizajes es que sabemos que no somos los encargados de proporcionar la infraestructura en la ciudad porque es uno es también una carga es uno de los comentarios que se hacen públicamente y es que bueno si Claramanga y dónde está la infraestructura no si Claramanga fomenta y promueve el uso de la bicicleta y el desarrollo de la cultura de la bicicleta pero no somos los responsables de entregar infraestructura a la ciudad seguimos bueno nos esforzamos por hacer una publicación de nuestra programación mensualmente aquí hay uno de los diagramas de la publicidad que se hace Lida siguiente y bueno el trabajo que se hace en red el trabajo que se hace en medios de comunicación pues es un trabajo sistémico diario de revisión de investigación también siguiente y bueno otro resultado que tenemos es que nos esforzamos también porque todas las actividades y todos los ejercicios mensuales queden condensados en un boletín si Claramanga el boletín virtual de si Claramanga oh wow voy a ceder mucho tiempo ah mentiras bueno bueno entonces espero que les esté llegando también a sus correos si seguimos Lida y bueno muchas gracias por pedalear muchas gracias por pedalear aquí nos encuentran también pueden hacer sus donaciones y esta imagen bueno no sé la luz cómo se vea pero esta recopilación de imagen de imagen es un homenaje también que hacemos a la gente trabajadora del barrio de la joya a los ciclistas cotidianos trabajadores y bueno yo con esta breve intervención Jorge quiero terminar lo que habíamos iniciado ayer y bueno muchas gracias por pedalear y muchas gracias por estar aquí seguimos con cicloamigos Cali Eduardo Coe Jorge Rojas pero antes quiero contarles que esta linda bicicleta que nos ha dado el líder y la Secretaría de Cultura va a ser de algunos de ustedes pero esta bicicleta va a ser entregada después de un registro que vamos a hacer alrededor de las 11 de la mañana no que 11 no una de la tarde cuando lleguen los chicos los de pedalea por Bogotá que me van a ayudar con el registro de cada uno de ustedes también para entregarles un certificado que va a ser enviado con las memorias a sus correos ok entonces con ese registro que ustedes van a hacer se va a hacer la rifa de esta hermosa bicicleta vale entonces Eduardo Cobo Jorge Rojas bueno bienvenidos todos es una alegría estar pues todos reunidos es un sueño hecho realidad que los colectivos de Colombia por una vez por primera vez estemos reunidos eso es histórico tenemos una presentación ayer hicimos una presentación levante la mano los que no estuvieron ayer para saber pues eso muchas gracias entonces nosotros somos ciclo amigos de Cali somos una iniciativa de educación ciudadana por la movilidad urbana sostenible o sea que el tema de la bicicleta la bicicleta pues como un instrumento que nos sirve para movilizarnos también nos sirve para a partir de ella hacer actividades con temáticas muy diferentes y el trasfondo de ella es un trasfondo pedagógico y educativo creemos que el problema de todos nosotros parte en el tema de la formación educativa creemos que los primeros que hay que formar precisamente son los tomadores de decisiones quienes desde un carro y siempre desde una oficina quieren planificar sobre la bicicleta y lo que se hacen son esperpentos entonces necesitamos también llegar a esos sectores bien por favor Jorge este es nuestro símbolo este símbolo pues tiene que ver con la ciudad de Cali aquí tenemos pues unos íconos como Cristo Rey que están en nuestras montañas tutelares tenemos la iglesia de San Antonio que son fundacionales las tres cruces que son pues de cualquier parte de Cali se ven y nos sirven para orientarnos y tenemos los parallones de Cali que son los que nos proporcionan el aire el agua sobre todo el agua es un colchón de agua muy importante los ciclistas generalmente somos montañistas también y pues con el género masculino y femenino utilizando la bicicleta Jorge este símbolo es el símbolo del sol indígena quiero decirles que Cali y es la región de Cali por estudios que se han hecho es uno de los sitios del mundo donde más radiación solar llega por metro por metro cuadrado entonces somos privilegiados por nuestro clima por el aire que nos llega todos los días porque Cali es una ciudad plana y en esa topografía la bicicleta se mueve sin ningún problema y esa es la razón por la cual Cali tiene tantas bicicletas hemos hecho un balance de la movilidad en las diferentes ciudades y creemos que Cali de una manera natural la bicicleta se mueve desde hace más de un siglo yo lo dije ayer tuvimos fábrica de bicicletas el desarrollo industrial de Cali en los años 40 los trabajadores se movían era en bicicleta o sea que la tradición de la bicicleta en Cali está muy ligada a la movilidad entonces aquí tenemos nosotros lo dije ayer también tuvimos un momento cumbre en nuestro desarrollo organizativo por más de 17 años venimos funcionando y siempre hemos trabajado de una manera muy rudimentaria en las convocatorias con propaganda de papel con llamadas telefónicas y con correo electrónico pero decididamente hemos aprendido que las redes sociales son muy importantes para las convocatorias en el año pasado en octubre del año pasado un grupo de jóvenes hizo una convocatoria y la convocatoria la hicieron a la misma hora en el mismo lugar donde sale ciclo amigos y desde allí nosotros tenemos una organización juvenil hermana que es Enviciarte un abrazo un aplauso para Enviciarte bien entonces ese 31 de julio que ese ese cifra 31 de julio es importante por varias cosas pues para nosotros fue muy importante este año pero el 31 de junio del 2006 fue que salió una ley que es la 1083 y la que ordena a todos los municipios de Colombia hacer planes de movilidad para sus municipios que sean sostenibles porque esa ley dice ahora hablamos del anillo bien entonces en ese evento llegó ese evento dieron miércoles común y corriente nosotros venimos todos los miércoles era el 13avo ciclopaseo del año se hacían los Juegos Mundiales en Cali de los World Gays y entonces ese día prohibieron todas las todas las movilizaciones sociales que se planearon para esa semana fueron prohibidas por la alcaldía a nosotros no nos dijeron ni move si bien entonces claro nosotros veníamos con una tradición y logramos entonces formamos un comité editorial por los meses de abril mayo llamamos a los ciclo amigos que se mueven por facebook que se mueven en correos etcétera unimos el colectivo formamos un colectivo editorial yo quiero presentarles al profesor de la Universidad del Valle Jorge Rojas uno de nuestros paladines de internet él ha sido profesor por más de 25 años en la Universidad Educación y Medio Ambiente o sea que ya ustedes quiero pues resaltar la presencia de Jorge dentro de ciclo amigos porque él ha sido una persona muy importante en el tema ambiental de la ciudad desde que se desde 1991 y quiero decirles que fue la constitución la nueva constitución política de Colombia la que en el año 2004 a nosotros nos puso a pensar de que era posible la participación que teníamos que salir de los años 70 80 de esas luchas clandestinas y que era el momento de la participación y que la participación solamente se logra si nosotros se logra solo si nosotros como ciudadanos intervenimos entonces desde allí creemos en la posibilidad de la democracia eso que dice allí querida Mónica ¿qué dice? bueno entonces bien entonces cuando entramos cuando entramos con los burguéis y empezamos a plantear la movilización para allá empezaron a salir respuestas del lado de la derecha y del lado de la izquierda la derecha nos decía no es que ustedes van a sabotear un evento tan importante de la ciudad y los izquierdistas nos decían a la mierda con el Howard Gay que eso es de la burguesía el capitalismo etcétera etcétera nosotros ahí está la mierda pues que es una palabra que huele feo entonces nosotros sacamos un comunicado un comunicado de prensa nosotros cada tanto sacamos comunicados de prensa nunca nos los publican pero nosotros los sacamos bien en el ciclopaseo entonces con esta posición todo el mundo se cayó voy a leerles solo dos párrabos para no cansarlos los ciclistas de Cali saludamos a los deportistas nacionales y extranjeros perdóname yo voy a leer el primer cap el ciclopaseo de este miércoles 31 de julio tiene la particularidad de encontrarnos en pleno juego mundiales evento donde las ruedas y la nobleza de la bicicleta unen nuestros pueblos con propósitos comunes tan diversos como el deporte la recreación y la movilidad sostenible aquí la simiótica funcionó movilidad sostenible en los juegos mundiales sigue la movilidad sostenible red de andenes uno ciclorrutas desestímulo del uso del automóvil descarbonización de la ciudad reducción de la quema de combustibles fósiles son metas eso lo dice la ley 1083 son metas para alcanzar en nuestra ciudad y en nuestras ciudades y sitios de origen de quienes hoy nos visitan y a quienes saludamos y por extensión a sus pueblos entregando este mensaje de reflexión la bicicleta por sus cualidades mecánicas nos ofrece a todos un medio de transporte eficiente uno limpio saludable lúdico digno de atención de la ciudadanía y los gobiernos y planificadores quienes toman las decisiones para el avance de la movilidad sostenible Cali se perfila como la ciudad de la bicicleta sabemos que estudios de movilidad de la municipalidad del año 2009 que más de la mitad de las viviendas de la ciudad tienen al menos una bicicleta y que el 11% del total de viajes diarios son en bicicleta por encima del uso del carro particular entre paréntesis que es el 10% el carro particular cifra que coloca a Cali entre las ciudades de más intenso tráfico de bicicletas en nuestro país y todo esto sin ciclorrutas la experiencia internacional ha demostrado que donde se hacen ciclorrutas se incrementa exponencialmente el uso de la bicicleta con ciclorrutas el liderazgo de la ciudad en movilidad sostenible no tendría discusión por eso desde nuestro hábitat desde nuestro hábitat ciclopaseo saludamos a la ciudad y al mundo convencidos de que es mejor en bicicleta bien este comunicado cayó todo bueno solamente es que no leo eso me conviene no leer bien entonces en los plenos juegos nosotros publicamos este mapa entonces ya tenemos se nos ha acercado mucha gente a todos los que estamos recibiendo colectivos iniciativas ciudadanas y se nos presentó el de los mapas con gps en la mano etc y entonces aquí esa línea azul es que el tema de Cali pues han hecho una obra importantísima en la primera al lado del río hicieron un hundimiento hicieron una plataforma y los ciclistas no estamos por ningún lado cada ciclopaseo vamos para el boulevard y le hacemos por encima primero y por el túnel segundo y eso se llama el bucle bien sigue sigue por favor la alcaldía la alcaldía puso en su en su página oficial puso este 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 player allá está la alcaldía lo puso bien rápidamente Jorge por favor que lo tengo y no un minuto aquí yo ya dije ayer como en dos meses todo lo que tuvimos 939 seguidores y lo puedes decir eso se nos amplió la cosa un ciclopaseo que nosotros manejamos 40 luego cuando entran en viciarte subimos a 100 120 y cuando los juegos el ciclopaseo más grande 800 ciclistas en una noche en Cali y de allí en adelante los ciclopaseos son 300 200 250 personas es decir se nos creció el enano y ustedes vieran pues nosotros en los ciclopaseos tratando de que a ver cómo es que es y cuándo está la cola dónde está el principio hay que parar etcétera bien seguimos rápido rápido que Mónica nos tiene apretados bueno esto ya lo saben que nosotros en 2006 17 años nuestra bandera nuestros propósitos pero queremos aquí el POT entonces nosotros en el 2000 que fue una de nuestras primeras acciones públicas fue participar en el POT abrieron los espacios y nosotros presentamos un documento un proyecto que tenía estos propósitos el proyecto se llama una propuesta para la movilidad enfocada a una construcción de ciclorrutas queríamos que la bicicleta quedara en el POT como medio de transporte y quedó efectivamente y nosotros elaboramos mapa propusimos red de ciclorrutas y fuimos reconocidos como una organización urbana de ciclistas porque nosotros fuimos durante 12 años una organización de hecho solo en el 2008 ya nos legalizamos bueno siempre hemos sido legales pero éramos organización de hecho y ya tuvimos un número de la personería municipal de Cali o sea que nosotros fuimos una veeduría ciudadana bien esto sí se los quiero leer porque esto fue lo que ganamos artículo 229 proyectos estructurantes de movilidad accesibilidad esto es del POT sistema integrado de transporte corresponde al proyecto integrado masivo y definido en el presente acuerdo 2 este es el punto interesante programa de ciclorrutas se busca definir diseñar y construir la red de ciclorrutas como parte integrante del sistema vial y de transporte del municipio de Santiago de Cali teniendo en cuenta oigan esto esto es importantísimo teniendo en cuenta la movilización de la población los centros de producción la atracción de viajes y comunicación de los espacios públicos tanto de recreación activa y pasiva para ello se plantean los siguientes objetivos este es pues clave adelantar los estudios técnicos requeridos para la definición y diseño de la red de ciclorrutas teniendo en cuenta la necesidad de la movilización de la población de este medio de transporte esto aquí es importante porque cualquier proyecto tiene que definir un diagnóstico sin diagnóstico no podemos hacer nada diagnóstico es el estado del arte a ver cómo están las cosas por dónde está fluyendo la energía entonces Jorge Jorge Rojas eso lo vimos ayer el PORPRO puso 120 kilómetros nosotros saltábamos pues porque 120 por primera vez sabíamos que teníamos algo y pero en el 2003 no había pasado nada hicimos una acción popular la acción popular llegamos por varios nosotros tenemos un pool de abogados ciclistas especializados en el tema ambiental entonces eso nos ha facilitado las cosas para nuestras acciones jurídicas nosotros como organización le entregamos los hechos a los abogados y ellos ya hacen la cosa jurídica pues de la cosa entonces llegamos al Consejo de Estado aquí está la nota del Consejo de Estado este numerito son 23 números pero uno citando esos números tiene el documento entonces el Consejo de Estado no pudo obligar al gobierno municipal para hacer las ciclorrutas pero le dijo tienen que hacer los estudios que es el diagnóstico entonces ya teníamos ya habíamos reunido plata desde el 2000 bueno es un seguimiento a esos dineros teníamos 500 millones de pesos y se logró hacer el estudio del plan maestro que lo terminaron porque el Consejo de Estado les dijo en diciembre del 2005 tiene que estar hecho o sea que eso fue obligatorio de la municipalidad hacen este documento viene la ley 1083 en el 2006 el 31 de julio y le dieron dos años a los municipios no lo hicieron nosotros pusimos entonces acción de cumplimiento para que se cumpliera la ley un juez de la república en segunda instancia la primera no la rechazaron en la segunda entonces sí un juez de la república obligó al municipio a hacer un plan de movilidad en la ciudad que es lo que plantea la ley 1083 y entonces se hacen los estudios y esos estudios dan pues como resultado del plan maestro de ciclorrutas en el diagnóstico se dice que Cali tiene en el 2003 150 mil ciclistas urbanos habla de accidentalidades más de 100 más de en ese momento 900 ciclistas accidentados etcétera rápido Jorge por favor bueno esto ya lo dijimos pero miren la lista de las direcciones donde caen los ciclistas esas direcciones se repiten el plan maestro en el 2003 señala casi esas mismas vías no se ha hecho allí absolutamente nada nosotros colocamos como organización estamos buscando colocar la señalética nosotros para que los ciclistas no mueran no mueran estas vías entran al distrito de Agualanca porque allí es donde está el mayor número de ciclistas en estratos 1, 2, 3 aquí está el aumento de los carros que es algo vertiginoso ahora que se abre el TLC están aumentando en 20 años del 2000 hasta el 2005 estaban entrando 25 mil carros a la ciudad el último año entraron como 35 mil están entrando 35 mil es decir estamos a punto del colapso entonces quiero decirles que nosotros también tenemos un observatorio nosotros vivimos haciendo derechos de petición pidiendo calidad del aire las estaciones del aire cómo están funcionando cómo está funcionando la accidentalidad las enfermedades respiratorias o sea que nosotros llevamos cada año estamos pidiendo información a las instituciones y nosotros tenemos toda esa información podemos decir cuántas personas están muriendo por enfermedades respiratorias los niños de un año al otro de 2004 al 2005 por decirle un número 15 mil citas médicas a niños por enfermedades y al año siguiente 30 mil citas por enfermedades respiratorias o sea que el tema tanto es de espacio por metro cúbico como de metro cuadrado como el problema máximo es los metros cúbicos del aire que nosotros estamos respirando porque respiramos cada 30 segundos estamos respirando o sea que ese es lo inmediato y allí es donde está un problema muy grave para la sociedad no sabemos queremos ya termino mi querida queremos que bueno el último punto por favor el último ah bueno yo quiero dar unos agradecimientos a todos de corazón porque en una movilización que tuvimos unos policías bachilleres por efectos de las circunstancias de una tensión que hubo se dirigieron al hombre que tenía la bandera y le pegaron una garroteada que lo dejaron de hospital entonces damos un agradecimiento a toda la solidaridad nacional del movimiento ciclístico a este hecho Jorge por Jorge me traicionas yo quería que Jorge planteara esta última parte pero pues él dice que no en las horas de la tarde tenemos tres puntos para la realidad de la institución Jorge vení en la tarde en la tarde en la tarde gracias no no de un momentico que eso es en las horas de la tarde son como tres puntos el primer punto es la bici como medio de transporte singular y la necesidad de que esa singularidad sea reconocida en la ley el segundo punto es que si la bicicleta es saludable necesitamos una posibilidad de transporte seguro y si la bici es eficiente pues necesitamos que haya un compromiso con esa eficiencia y también que haya una atención de nosotros en el sentido de que se incorpore a los planes de desarrollo esos eran como los puntos que estaban ahí bueno muchas gracias Jorge toma la palabra Mónica Jorge Jorge Mónica y todos nos vamos a encontrar en las horas de la tarde la participación va a ser fundamental en el taller y ahí se va a mansificar mucho y no es por joder es que el tiempo que nos consumimos de más es el tiempo del otro grupo y son van cinco y faltan cinco y todos tenemos como esas necesidades o sea si manejamos el tiempo bien ganamos todo o sea es un ejercicio práctico y en la tarde si vamos a poder hablar y hablar y les encargo cuando me pare con el papelito por favor ayude háganme caso o si no hago tomo medidas más fuertes bueno seguimos con Carlos Carvajal de Pedaleando Alma pero antes quiero comentarles pues que el cronograma pues debido a que hemos estado un poco atrasados vamos a hacer una dinámica puede que sea un poquito tediosa pero vamos a hacer todas las ponencias para que sigamos como el ritmo y ahorita llegan los niños de Bosa que vienen también a hacer una presentación para que en ese momento hagamos el break y nos tomemos un refrigerio y pues de ahí ya nos encontramos en la tarde para poder hacer la segunda fase del encuentro que son las mesas de trabajo las mesas de trabajo son fundamentales para que podamos pues consolidar la idea y poder tener los productos del encuentro Carlos gracias Lía buenas a todos pa 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 mientras que la diapositiva pone ahí yo soy Carlos Carvajal vengo de Medellín soy ingeniero mecánico y me trepo pedaleando Alma que es pedaleando Alma bueno va a arrancar primero dándole las gracias a Javier Suárez a Lida y a Fabián muy agradecido con su hospitalidad igual la de los colectivos me he sentido como en casa y en Medellín igual van a ser bienvenidos en el momento en que ustedes gusten pedaleando Alma que es inspiración para pedalear cada uno de nosotros tiene una razón como la que contó ahora Raúl para pedalear yo tengo las mías pero yo encuentro congruencia con todos ustedes cuando yo empecé a montar en bicicleta mi interior se transformó me conecté con las personas con mi ciudad con los municipios que me rodean con Colombia y empecé a quererla a respetarla además aquí tengo un inspirador Oscar Cañón Alaska Ushuaia en bicicleta que pare para que lo vean el hombre lleva 50 mil kilómetros entre la nalga el hombre un campeón de campeones un poquitico atrás Lida porfa pedaleando Alma entonces es inspiración para pedalear hombre conócete a ti mismo y conocerás el universo pedalea tu alma es de ahí donde nace el asunto y eso es lo que a mí en particular me inspira el pedalear ¿dónde surge este proyecto? le he dado un par de vueltas a Colombia algún día por allá en Macaravita en el Cocuy decidí después de esa transformación interior recorrer Suramérica en bicicleta inspirado por este señor que está aquí Oscar Cañón sobre dos ruedas y recorrí 25 mil kilómetros nueve países en 560 días aprendí un poco del ciclismo urbano en Santiago en Quito algo en Lima algo en Buenos Aires en Asunción coayude a crear la masa crítica en posadas en misiones ciudades de Argentina estuve en Montevideo y ahí aprendí un poco de lo que aquí les voy a compartir o de lo que digamos se hace en Medellín entonces surge aquí ¿hoy qué es? es un proyecto de un grupo de amigos que busca digamos promover el uso de la movilidad sostenible y el uso del turismo sostenible a través de ese de la maquinita de acero del uso de la bicicleta ¿por qué la bici? ¿por qué elegimos este proyecto? cuando yo llegué a Medellín en el 2011 en septiembre del 2011 ya había un boom de la bicicleta unos colectivos que estaban empezando a hacer alguna gestión alrededor de de la promo desde la ciudadanía y encontrábamos una deficiente infraestructura tanto en promoción educación cultura en promoción de la intermodalidad cosa que le que le corresponde a la institución y decidimos eso vamos a promover el uso de la bici creativamente ¿para qué? para tener oportunidades de negocio para nosotros mismos es decir hacer sostenible el proyecto para ser visibles a los ciclistas ciudadanos y para digamos activar a la institución a promover una política pública de la movilidad en bicicleta entonces tenemos una visión queremos por lo menos que en Medellín el 5% de las personas que se desplazan en el 2020 logren hacerlo en bicicleta para eso hay que hacer un montón de cosas desde el punto ciudadano desde el punto institucional y en ese camino vamos ahora digamos el proyecto Encicla está liderando desde lo institucional el asunto pero también hay una cantidad de colectivos que hacen su labor y ese es digamos lo que hoy aquí nos reúne adelante voy a hablar un poco de las actividades que hacemos participamos en activismo activismo en las redes cogemos y tuiteamos al alcalde al director de planeación al director de movilidad y eso es muy importante todos nosotros nos hemos dedicado un poco a pedalear a mandar un montón de gente a la calle pero donde está el activismo eso es parte del asunto porque visibiliza a los ciclistas porque estamos en la calle porque vemos que las ciudades si son pedaleables pero a esta gente hay que hacerle un trabajo un poco más organizado hay que evidenciar la falta de interés de esta gente por trabajar por la bicicleta aquí ya están pasando cosas en Medellín están pasando cosas en Bucaramanga están que pasan cosas en Cali hay cosas que están pasando pero necesitamos más y ahora vamos a trabajar sobre el tema entonces esto es Bicis por la Vida nos comprometimos un grupo de amigos en toda Colombia en cuatro países y pintamos unas vías cicloinclusivas y eso al final el resultado son hoy hace un par de meses un par de estaciones de encicla más un par de kilómetros más y es decir el activismo si funciona gente evidenciando la falta de compromiso político si funciona dale Lía ¿qué más hacemos? le escribimos a la Manuel dale yo le he escrito un montón de cartas al alcalde estamos hablando de activismo bueno esto no es eso del activismo es muy importante pero no puede ser voz a voz si uno no visibiliza las acciones en los medios uno no llega a ningún lugar esto es decir uno le llega a los trescientos a los mil con los que pedalea pero si no lo hace en medios no le llega a ningún lugar entonces es muy importante tener aliados en los medios que lo pasen por la prensa que lo pasen por la radio que lo pasen por las redes sociales es muy importante entonces hay acciones como las que se evidencian ahí que han puesto el asunto en la palestra pública dale Manuel hemos escrito un montón de cartas al alcalde de Medellín al director de planeación al director del área metropolitana al director de movilidad diciéndoles los felicitamos porque están ahí pero esto es lo que tienen que hacer en esta línea esto es lo técnico y estamos ahí para ayudarles para legitimar las acciones que ustedes hacen hemos creado un montón de mesas de trabajo la de la movilidad no motorizada que está un poco medio chueca la mesa metropolitana de la bicicleta que reúne todos los municipios del Valle del Aburrado por lo menos algunos donde participamos los ciudadanos y participan las instituciones ahora un poco incluso más más plural porque va la gente de planeación porque va la gente de movilidad de cultura y estamos construyendo algo estamos empezando así que no podemos tampoco pedir resultados para allá dale Manuel acompañamos a la gente de la institución a los eventos que ellos hacen porque vamos y les tiramos el agua pero después no los acompañamos no vamos las ayudamos a convocar las ayudamos a convocar la gente entonces ahí vamos el día que estábamos inaugurando el miércoles en Cicla que es como unas líneas que se hicieron para que la gente de la institución fuera a la Alpujarra que es el centro administrativo de nuestra ciudad el hombre fue Dalio ese día y no volvió pero lo apoyamos lo seguimos apoyando ese es el alcalde de Medellín su esposa y un pan de gente de la institución bueno acciones bacanas que hacemos la fiesta de la bici la fiesta de la bici es un parche porque arrancó el 13 de diciembre del 2011 convocamos por redes sociales y ese día es una especie de masa crítica pero no la llamamos así el primer día llegaron entre 2.500 y 3.000 personas y decidimos que era una fuerza que no se debía perder y la institucionalizamos el último miércoles de cada mes institucionalizamos es un parche en el que se unen la mayoría de los colectivos ciclistas de la ciudad recorremos rutas diferentes y ahí les voy a mostrar un poco dale Manuel eso no se ve eso es un montón de gente recorriendo algún lugar simbólico de la ciudad surgió el 13 de diciembre del 2011 un mes después de haber regresado de Sudamérica no sé por qué ese montón de gente convoqué un montón de amigos esperaba 300 personas llegaron 2.500 y de ahí pues han surgido otros colectivos han surgido otras fuerzas y han multiplicado otros eventos así que es un evento muy bello ¿para qué ha servido la fiesta de la bici? ¿qué es y para qué sirve? ha servido para visibilizar a los ciclistas urbanos y me parece que eso es lo más importante es una celebración del uso de la bicicleta es una escuela de movilidad urbana porque nos damos cuenta de lo que nos hace falta de que podemos palear la ciudad es sustentabilidad y apropiación del territorio es una manera muy bella de aprender sobre la ciudad y cuando uno aprende y la reconoce y la descubre defiende uno no defiende lo que no conoce entonces incluso es un ejemplo muy bacano para otro tipo de actividades para los peatones para los motociclistas para el que quiera que necesite digamos reclamar sus derechos es para disfrutar y pedalear seguro por las calles vamos en masa nos protegemos unos a otros es para comprobar que hay cientos de ciclistas como nosotros cuando un pinche de ciclista va por ahí ahí va un ciclista pero cuando vamos mil, dos mil, tres mil cinco mil, seis mil fa 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 y es para que otros ciclistas se animen a pedalar la ciudad por muchas cosas porque la ciudad es insegura desde el punto de vista digamos de semana robar la bici o para pedalearla en las vías cinco mil somos un montón y somos un tren que va empujando pedaleamos intentamos pedalear todo el territorio es quebrado pero alguien decía por ahí que no se han roto los mitos cuando uno ha andado en bicicleta vamos y subimos a la montaña vamos al municipio cercano pedaleamos entre veinte y veinticinco treinta kilómetros una vez al mes hemos movido cien mil personas en veintitrés pedaleadas y hemos recorrido quinientos kilómetros dale Lida eso no se ve para quien es la fiesta de la bici es para usted para usted para usted su merced para todos es un asunto que es gratuito es un asunto que no tiene ningún interés político es un asunto de parche de alegría de apropiación de equidad de democracia de cohesión humana de sustentabilidad de todas las cosas que es la bici es un camino a la felicidad es libertad dale Lida quien nos apoya hay veces va Superman pero en general en general no tenemos apoyo yo casi que he hecho esto medio solo no es que sea un cazazola ni nada sino que uno no necesita realmente para caminar por la séptima un montón de policías guiándolo a uno o si me parece que es más bello si todos empezamos a descubrir nuestros roles dentro de esa masa y vamos y bloqueamos yo no a nadie le digo que se disfrazen van disfrazados a nadie le digo que vaya a Yarengue que Yarengue el que quiera es un espacio en el que cada uno tiene que ser el que es dale ahí pueden ver ahí no se ve pero ese día en particular el 27 de mayo del 2011 creo que fue éramos 7 mil 8 mil personas una cosa increíble y recorrimos la ciudad pues dando la alegría que no voy a decir lo que todos han dicho acá genera un impacto ciudadano el que está en el edificio el que está en el bus el que está en la moto el que está en la calle vibra con estos asuntos dale Lida que resultados hemos tenido hemos visibilizado a los ciclistas urbanos de alguna manera hemos evidenciado la falta de una política pública hemos demostrado que el valle de la burrada es pedaleable hemos generado espacios de participación ciudadana con la institución y una cosa muy bacana que quizás a mí me gusta como ciudadano hemos provocado a las personas para ejercer su ciudadanía uno no puede exigir si no da uno puede exigir si no participa es un poco lo que decía por ahí Eduardo Cova ahorita es un poco de veeduría pero propositiva estamos allá les decimos es por aquí también los tallamos cuando hay que tallarlo y eso es lo que yo les voy a decir ahorita no nos quedemos con los ciclopaseos hay una manera visibilizamos cosas pero hay que estar allá crear espacios en la institución dale lida que ya va a acabar ¿qué hace falta? ¿qué hace falta? me parece que lo importa aquí hemos digamos que por ejemplo voy a tomar el ejemplo del IRD pero funciona para Medellín también están apoyando la bici el uso de la bici pero ¿cuándo el Estado ha reconocido el ciclista como un elemento fundamental de la movilidad? ¿cuándo? si no lo hacen no van a reformar el código de tránsito si no lo hacen no van a ejercer el control que ya está escrito en las leyes si no lo hacen no van a dar cumplimiento a las leyes que ya están escritas espera que me está llamando mi mamá siempre es así en el peor momento entonces me parece que ahí están las cosas ¿para qué cambiar las leyes? ahí están vean la 1087 de julio del 2006 o la 1503 hay que decirle a esta gente del Estado que nos dé prioridad es el peatón es el ciclista es el transporte público y es el carro particular si no estamos aquí pataleando y pataleando lo que no es una cosa que me parece importante y estoy en la línea de ella porque Lida lo dijo ahora es uno de los objetivos del encuentro y alguno de ustedes lo ha dicho es muy importante que hoy pese a las diferencias que tengamos generemos un espacio concertado una asociación del ciclista urbano que nos represente jurídicamente ante los estamentos si no somos pinches de ciclistas que llega cualquier momento alguien y nos barren si somos una institución en la que tenemos unos objetivos unas cosas claras un direccionamiento una visión vamos a mover el asunto si no va a ser difícil vean el ejemplo por ejemplo de Bicirred en México ayer con Agustín o el ejemplo de la ACU en Argentina es un ejemplo que tenemos que seguir y es fácil es copia y pegue no tenemos que inventar nada y vuelvo y repito no podemos seguir haciendo paseitos por toda la ciudad la ciudad es muy bacana pedalear en grupos es muy lindo si no hacemos activismo hay que coger las redes hay que escribirle al alcalde hay que hacer acciones proactivas creativas constructivas pero nos tenemos que mover porque o si no esta gente que tiene el aparato ideológico y represivo del estado nos la sigue montando nos la está montando un toque de lida y ya acabo me pueden encontrar por aquí pedaleando alma estoy presto a servir a colaborar a compartir mis experiencias a aprender de ustedes lo que ustedes están haciendo en cada lugar me identifica porque estamos pedaleando por la vida por las personas por un espacio para vivir más tranquilamente y es posible y así que yo los veo a todos ustedes como visionarios como amigos son todos parceros gracias bueno sigue Mauricio le doy la palabra dale dale le doy la palabra No, pero en cinco minutos. No, no, esto sí, dale, y cuando llegues, los presentes. Dale, Mauricio, con tu nombre. Buenas, buenos días. Yo soy Mauricio Mesa, integrante del colectivo Ciclas, del equipo coordinador. Pedaleamos, no peleamos, gracias por la invitación, vinimos por nuestros propios medios, estamos aquí, trabajamos con las uñas, tenemos callo, llevamos tres años y bueno. Colectivo Ciclas, dale Lida. Vamos a darle, sí, desde eso. Más que bicis somos cultura, dale, vamos a seguirle. Vamos 123, ayer fue la 128, el miércoles, nosotros robamos los miércoles a las 8 de la noche, fue la 128. Más de 3 mil personas asisten en promedio cada 8 días, 40 mil personas han asistido aproximadamente, más o menos 1.800 kilómetros recorridos, el promedio de la salida son 17 kilómetros. Diferentes municipios y corregimientos, llevamos un primer corregimiento. El colectivo Ciclas, pues, nace, como les mencionaba, hace tres años, de una iniciativa de amigos y bueno, eso creció exponencialmente. Enfocado, sobre todo, pues, en la promoción, como todos, de la movilidad en bicicleta, el transporte sano, económico. Dale Lida. En que estamos reorganizando la casa, empoderando a las personas que nos acompañan cada 8 días en labores cotidianas, comisiones de logística, educación y comunicaciones. Somos un colectivo diverso, miles de personas que pueden proveer de su tiempo y saber y estamos desarrollando planes de mercado estratégico. Dale. En que estamos, participamos en un programa de emprendimientos ambientales y fuimos seleccionados, estamos trabajando un proyecto de turismo cultural urbano en bicicleta. Y, bueno, vamos a recibir algunos recursos en especie para trabajar en este campo. Esto es del área metropolitana, créame, el programa se llama Emprender para la Vida. Dale Lida. Tenemos aliados en diferentes instituciones comerciales y otros colectivos y grupos relacionados. Conversaciones de alianzas con fundaciones, corporaciones y apoyamos iniciativas sociales, culturales y ambientales. Últimamente han llegado a nosotros muchos protestantes, que por la salud, que por los campesinos, que por nosotros, pues, el propósito es la movilidad, ¿cierto? El transporte más que el deporte. Seguimos Lida. Queremos convertirnos en un referente de ciudad y país, en el tema de movilidad sostenible, contribuyendo al medio ambiente, sensibilizando a toda la comunidad. Y en la apropiación de la cultura slow, así pedalear rápido, sea muy divertido. Dale. Por la carretera, tenemos diferentes... ¡Por la carretera! ¡Por la carretera! Dale. Lida. Rodamos en diferentes eventos, de día, de noche. Dale Lida. Se hidrata. Nosotros hacemos un intermedio durante la... ¡Sí! Hidratación. Hacemos una hidratación, o sea, un intermedio durante nuestras rodadas. En ese intermedio nosotros compartimos con las comunidades, conocemos más gente, damos a conocer el mensaje. Llegar a tres mil personas a un parque, entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Cierto? Entonces, activamos las economías locales y compartimos mucho con la gente, hacemos esa cohesión social. Tenemos hijos, ahorita va a Sebas. ¡Vamos, vamos, vamos! Se siembra. Dale Lida. También apoyamos diferentes iniciativas, el Tintinco Recorre, pues, es una especie de competencia que alguien se le inventó. Dale. Se gestiona, también apoyamos bastante gestión y hacemos activismo, pues, ahí están los diferentes. También hacemos gestión, apoyamos a la alcaldía, pues, en este manual del ciclista urbano. Dale. Se sueña, dale. Y trabajamos bastante. Vamos con la otra presentación, Lidia, por favor. Ahora vamos a mostrar las acciones o lo que hemos desarrollado durante tres años. Bueno, en asocio con la mesa metropolitana de la bicicleta, en Medellín hay dos mesas. Mauro Mesa, no mentiras. La mesa metropolitana de la bicicleta, que es del área metropolitana. Y la mesa de movilidad no motorizada, que es del municipio de Medellín, la cual, pues, tiene una informalidad extrema. Y nosotros le deseemos el rigor necesario, pues, actas y todo esto que se lleve. Carta al alcalde solicitando destinación de fondos para el recurso necesario, realizar más ciclocarriles. Necesitamos 20 mil millones de pesos para unos 15 kilómetros más de cicloía, de cicloruta, perdón. Solicitamos que se establezca una directriz de incluir en todas las nuevas obras de infraestructura vial, edificios, amoblamento urbano y entre otros, ciclorrutas y parqueaderos seguros y accesibles para el ciclista. Que desde la Secretaría de Educación, Cultura, Movilidad y Medio Ambiente se realice promoción de la bicicleta como medio de transporte. Es que destinan puentes de 200 mil millones de pesos sin una cicloruta, sin trazados coherentes para el peatón. Encuesta de Percepción Ciudadana para la Revisión del Acuerdo Municipal del POT. En esa encuesta participaron 863 personas, de las cuales el 31% sexo femenino, 66% masculino y 3% LGBTI. Además de las preguntas identificaron personal, se realizaron 13 preguntas entre con qué periodicidad utiliza la bicicleta, cuáles son los principales inconvenientes que encuentra la bicicleta para viajar en bicicleta, cuánto tiempo tardaba en llegar al lugar de destino en bicicleta, cuál es su consideración sobre la cobertura de las ciclorrutas. Las necesidades y debilidades más visibles sobre las ciclorrutas. Dale Lida. La gran mayoría, esta fue la encuesta, dale, otra más. Estas son más o menos los rangos de edades, ustedes pueden ver, de 860 personas respondieron la encuesta, de 21 a 30 años es el grueso de nuestra población. Dale. Estudiantes y luego empleados, ¿con qué periodicidad? Más de 5 días, más de 5 días, 235 personas respondieron, o sea que se monta bastante pues estas personas. Dale Lida. ¿Cuáles son las, qué, las principales, no leo, en ahorro de tiempo, en mejor estado físico y el cuidado del medio ambiente, las motivaciones que tienen para montar. Las principales inconvenientes, entonces, falta de vías para montar en bicicleta, o sea, eso se traduce en ciclorrutas. Pero, ¿qué tipo de ciclorrutas estamos construyendo? Los tres días que he estado aquí en la ciudad he montado y he tratado de descubrir lo que está, los 300 y pico de kilómetros que hay de ciclorruta en Bogotá. Y pues déjame decirte, es, o sea, como peatón colombiano me siento agredido frente a lo que pasa en las ciclorrutas en Bogotá. Y es que se le robó espacio al peatón. O sea, el peatón tiene que 300 y pico de kilómetros que realmente, ¿cuántos son? Bajar hasta la 26 y tomar unos túneles muy bonitos, pero de allá para arriba, qué pena. Los nules que hicieron y por qué hicieron, pues, o sea, se robaron esa plata, pero entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer para reparar lo que se hizo? Porque eso no sirve. Postes en medio de una ciclorruta en Bogotá. Ah, ¿qué es eso? Si somos ejemplo internacional. Eso se lo deberían de quitar, Petro debería tumbar ese par de postes para que no los vean. Porque eso es... Y los peatones por la 11 con dos baldosas de espacio para poder recorrer. Pero bueno, volvamos a nuestra encuesta. Eso se replica en todas las ciudades. Si vamos a construir ciclorrutas, que las hagamos bien. ¿Cuánto tiempo tardan en llegar al lugar de destino? Entre 21 y 30 minutos fueron los que más utilizan. ¿Cuál es la consideración de las ciclorrutas? Regular. ¿Por qué? Porque en los años que se han construido ciclorrutas son circuitos cerrados que no llevan a nada, a ninguna parte. Más recreativo y deportivo que de transporte. La consideración sobre la cobertura baja. ¿Cuál es la percepción del sistema de bicicletas públicas? Tenemos uno muy bueno y lo evidencia pues la respuesta. Eso fue buena. Dale. Bueno, lo mejor de todo son las relaciones colectivas y de amistad en la ciclada. Esta es la cadencia que se mueve en nuestros pedales para hacer de la ciudad un espacio para la bicicleta y el derecho a la vida en la vida. Bienvenidos a Medellín cuando quieran pedalear. ¡Bien! Bueno, muchas gracias a Mauricio Mesa. Ahorita le damos el espacio a Alejandro Falz, Luna Falz, vamos en bici. Sí, gracias. Hola, hola. Alejo. ¿Aló, aló? ¿Aló, aló? ¿Me podrías regalar más sonido para tú? Es que necesito dar unas placas. Buenas tardes para toda la gente de la Expo Bici, los que me escuchan afuera. ¿Me escuchan afuera los niños que llegaron del ciclopaseo? No, no, no me escuchan. Bien. Como siempre, bueno, algunas personas con vehículo no comprenden. Entonces tenemos las placas BKR263. Necesitamos que las retiren para que entren los servicios de ambulancias y todo el material. BKR263, RNM209, CP2552, KIK509, RBU982, BIC299 y RJP251. Los necesitamos que se retiren para poder dar entrada a todos los servicios médicos que necesitamos para todo, para prever cualquier caso que pueda suceder en toda la Expo Bici. Muchas gracias. Qué pena, Alejandro. Gracias, buenos días. Yo soy Alejandro Luna, vamos en Bici Popayán. Algunas fotos de nuestras reuniones. Promovemos el uso urbano de la bicicleta como medio, digamos, de transporte no motorizado. Nos declaramos o nos reconocemos como ciudadanos que montamos o que vamos montados en bicicleta. Comenzamos en el año 2012, ser poco más de año y medio de actividades, reuniones, etc. Puse ese garabatico porque el año pasado en este evento, justamente para el encuentro de colectivos, yo rayé, digamos, y ese iba a ser en lo que iba a basar la información. Lo traje otra vez como para recordar y a partir de ahí tomé algunos elementos para conversar hoy con ustedes. Esa es la foto de nuestras primeras reuniones. Ahí está, digamos, una superposición de plan, sobre el plano de Popayán y el sistema de transporte que se está implementando, lo que tenía el POT. Y, digamos, ahí para arquitectos del colectivo, allá de una geógrafa y las otras personas de los otros colectivos, rayando y soñando un poco lo que tenemos, evaluando lo que tenemos y revisando lo que nos falta. Entonces, Vamos en Bici está conformado por un grupo de personas y colectivos que promovemos el uso urbano de la bicicleta en Popayán. Pedaleamos juntos la bicicleta. Además de los que estamos allí, pues no solo son organizaciones, sino también ciudadanos y ciudadanas y algunos proyectos. Esos somos los que comenzamos, Vamos en Bici. La Fundación Cultural La Tuátara, Popayán Cultural, que es la agenda cultural de Popayán, Ando Pedaleando, que es una fundación, Popayán Romance, que es mi proyecto, EcoCiclo, que son las bicicletas que el Hostal Caracol diseñó y presta gratuitamente a sus huéspedes y que funciona como un sistema pequeño de iniciativa privada, pero funciona muy similar a un sistema de bicicletas público. Entonces, EcoCiclo, digamos, apoya, participa, acompaña y hace parte también de Vamos en Bici. Últimamente, y compartimos en Medellín con ellos el colectivo Cleta, que son de la Universidad del Cauca. Acaba de sacar su primera colección de camisetas República Sudaca. No pudieron venir ni pudimos traer sus camisetas, pero digamos, lo que Vamos en Bici está tratando de ser, a pesar de tener colectivos pequeños en Popayán, es ser un colectivo de colectivos. Y esperamos jugar así en la red nacional sin que los colectivos dejen de participar. Yo creo que pueden estar colectivos o una representación de colectivos más grandes o de mayor experiencia o trabajo y que puedan estar, digamos, todos los eslabones o todos los participantes pequeños de todo el país. Dale, Lid. Y mencionando eso, Cíclope Manizales 2019, yo sugerí que invitaran a Germán Vallejo o Bando de Manizales para Medellín. Y sería bueno tomar el nombre de Germán. Germán en el año 2011 empezó con su ejercicio de Cíclope Manizales 2019, otra mirada a la ciudad promoviendo movilidad y transporte no motorizado. y empezamos a jugar un poco, yo como Popayán Cíclope, también 2019. Y ellos acaban, y este año están trabajando, vamos en Bici Manizales, participando también en varias actividades. Y digamos, un circuito, centro histórico, sector universitario, que no se ve muy bien, pero que también lo están trabajando allá. Esa no se ve, sigue tranquila. Entre otras cosas, identificamos que hay necesidad de campañas locales para fomentar el uso seguro de la bicicleta como medio de transporte. Corpovisionarios, por contrato de la Alcaldía y la Cámara de Comercio del Cauca, en el año 2009, aplicaron la encuesta para ciudadanía. Y en esa encuesta, una de las conclusiones fue eso, impulsar y hacer campañas para promover el uso de la bicicleta, porque en Popayán estamos alrededor del 7% de usuarios. Tal vez la topografía, el clima, etcétera, hace que sean muchas las personas, sobre todo de manera cotidiana, que no somos, digamos, necesariamente nosotros, la gente que trabaja, estudia, etcétera, que permanentemente usa a diario la bicicleta, cerca del 7%. También por ahorro y salud, por autonomía, en términos que uno se moviliza o se traslada a partir del propio esfuerzo, y campañas para contar con más espacios y rutas exclusivas para bicicletas. Entonces, destacamos, digamos, defendemos la bicicleta, promovemos trasladarnos, pero resaltamos mucho también el respeto al peatón. Luz, Lidia.